El último altavoz de la línea extra bass de Sony que he podido probar es el SRS-XB32, el más grande de estos tres equipos que he estado probando gracias a la gente de Sony Perú. Si ven las grandes líneas de diseño, el SRS-XB32 es muy similar al SRS-XB22, vamos a ver algunas diferencias importantes que podrían hacerte decantar por esta versión más grande. ¿Qué tal amigos de Gadgers? Soy Eduardo y tengo para ustedes la reseña del altavoz Sony SRS-XB32. Este es un parlante o altavoz que pese a su importante peso todavía resulta ser portátil. Sus dimensiones son de 238mm de largo por 83mm de diámetro, no siendo un salto demasiado grande con respecto al SRS-XB22. Igualmente tiene un diseño cilíndrico el cual permite usarlo en forma horizontal o vertical según nuestras preferencias. Eso sí, estamos ante el parlante más pesado de los tres que he probado recientemente, ya que alcanza los 900 gramos de peso. Como ya había dicho, el diseño de este altavoz es muy similar al del SRS-XB22, para empezar está construido en plástico y tela en la parte del altavoz en sí mismo. Al igual que el SRS-XB22 y el SRS-XB12, el plástico está recubierto por una textura gomosa o como piel de durazno, la cual en realidad sirve para darle protección contra el agua. A la mano se siente como un dispositivo premium, dejando esa sensación de equipo robusto y bien hecho por donde se lo mire. Además, lo más destacable del diseño son las luces de color que incorpora alrededor de la malla del altavoz, tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo y que se unen en los lados en forma de Y. Justo un poco más arriba de la luz superior, a la derecha tenemos la botonera principal del altavoz, empezando por el botón de encendido apagado que también sirve para la conexión Bluetooth, los botones de subir y bajar volumen, el botón de play y pausa que sirve también para las llamadas y el botón para la función live, de la cual les hablaré más adelante. Un poco más a la izquierda tenemos el chip NFC, el cual nos permite conectar el altavoz al smartphone de forma mucho más sencilla. En la parte posterior tenemos una cubierta también que esconde algunas cosas interesantes, por supuesto esta cubierta se cierra de forma segura y hermética para evitar que entre al agua, pues este parlante cuenta con certificación IP67, de modo que se puede sumergir al agua durante 30 minutos a una profundidad de un metro. Dentro de la cubierta encontramos como elementos más importantes la entrada de audio por jack de 3.5 milímetros, el conector micro USB para la carga y algunos botones como el botón que nos permite conocer la carga de la batería, el botón WPC que nos permite conectar hasta 100 parlantes a la vez, de modo que podemos armar una fiesta completa en realidad con esta cantidad de parlantes. Obviamente no necesitamos 100, tal vez con 3 o 4 sería suficiente. Tenemos también un botón de reseteo total y el botón Add que nos permite agregar otro parlante para que funcione en modo estéreo. Sin embargo lo que más me gustó encontrar y que lo diferencia del resto de altavoces que he probado, es que cuenta con un conector USB para poder usarlo como una powerbank, es decir, podrás cargar tu celular, tu tablet o lo que sea desde el puerto USB que incorpora este altavoz. No era de esperarse otra cosa, los Sony SRS-XB22 son unos altavoces de excelente rendimiento y aquí llegamos a una potencia bárbaro, incluso con el volumen a mayor nivel no se distorsionará, no vamos a tener problemas de distorsiones que nos generen una mala sensación y logramos un sonido bastante alto. En todas las frecuencias tenemos un rendimiento bastante bueno, aunque lo que más destaca evidentemente son los bajos, especialmente en el modo extra bass, que es realmente impresionante. La tecnología con la que Sony trabaja haciendo uso de drivers de 48 milímetros, la fibra de celular con refuerzo de mica que usa también nos entrega una calidad de sonido que sin duda lleva el sello de Sony. Esto sumado a las luces que tiene el altavoz, lo convierten en probablemente la mejor opción para armar una fiesta en casa con parlantes de pequeña dimensión, de pequeño formato creme que no es necesario recurrir a un gran equipo de sonido contando con este parlante. La conectividad es vía Bluetooth 4.2 y el alcance es de 10 metros, lo cual hará que algunos reclamen el Bluetooth 5.0, algo que tal vez llegue en la siguiente generación. El rango de frecuencias va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, al igual que en los otros parlantes de Sony que he estado probando, y en este caso también contamos con la versión Live Sound, la cual nos permite activar una especie de sonido tridimensional. También tenemos la función Party Buster, que nos permite jugar con los ritmos de la música solamente tocando en diferentes partes del altavoz para generar distintos sonidos como un scratch o como un bombo. Otra función realmente interesante que ya habíamos comentado en los otros parlantes de esta línea es la llamada WPC, que permite conectar al mismo tiempo hasta 100 parlantes compatibles, y de hecho esto es muy interesante. Por cierto, gracias a la aplicación Sony Music Center, podemos controlar diversos parámetros del altavoz, como por ejemplo la forma en que se mueven las luces, así podrás establecer que la luz se mueva o perpadea el ritmo de la música, por ejemplo algo que animará todavía más tu fiesta. Además el SRS-XB32 cuenta con la aplicación adicional, que es la aplicación Fiestable, lo cual te permite controlar de forma muy precisa la iluminación de las luces del parlante a través de la pantalla del celular, simplemente dando toques en los colores, así podrás cambiar cómo se ilumina este parlante. Esta función es una de las que más me ha gustado sin duda. Por supuesto también tenemos la función de manos libres, y en cuanto a la autonomía, este parlante nos promete darnos hasta 24 horas de autonomía en modo estándar, Sony hace esta promesa de 24 horas de autonomía en modo estándar sin las luces encendidas, y cuando activamos las luces y cuando activamos el modo extravás, la autonomía se reduce hasta solamente 14 horas. Entonces bueno, de hecho que la batería que incorpora justifica un poco este peso de 900 gramos que tenemos, pero esto bueno, por supuesto siempre la autonomía relativa, evidentemente mientras más volumen le pongas al parlante, la duración de la batería va a ser menor, de todos modos con una sola carga yo creo que tienes asegurada una fiesta completa. No me quedan dudas que el Sony SRS-XB32 es el mejor altavoz que he probado hasta ahora, la potencia que alcanza, la calidad de sus bajos son excelentes, además como extras tenemos la resistencia al agua, el modo WPC para conectar muchos más altavoces de forma simultánea, las luces que le dan un look muy bonito y la posibilidad sobre todo de utilizarlo como una batería portátil como un powerband. A esto se le suma la presencia NFC y creo que en realidad no hay mucho que reclamarle a este parlante, estamos ante un producto muy redondo en realidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña, si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba, por supuesto los invito a comentar, a hacer alguna pregunta adicional sobre este parlante y como no, los invito a compartir este video también. Por supuesto suscríbanse, activen las notificaciones y conmigo será hasta la próxima.